Las Cárites son tres diosas de la alegría, la belleza y los bailes, conocidas como las gracias en la mitología romana. Según la versión más extendida, eran hijas de Zeus, rey de los dioses, y Eurínome, una oceánide, por lo que serían hermanas del dios Río Asopo. Sin embargo, otros autores nos ofrecen tradiciones alternativas en las que son hijas del dios Helios y la Naya de Egle, de Hera, sin mencionar al padre, o de Dionisio, según las Dionisiacas. Para el orfismo, estas deidades fueron el fruto de la unión entre Zeus y Eunomia, diosa del buen comportamiento. En cualquier caso, las tres hermanas eran las diosas que acompañaban a Hera y sobre todo a Afrodita, a la que bañaban, acicalaban y maquillaban. También solían aparecer junto a las horas, personificaciones de las estaciones y las musas, diosas del arte, en el séquito de Apolo. De esta forma, personificaban conceptos abstractos, como la gracia, la dulzura, la belleza, la alegría, la felicidad o el descanso, a la par que estaban ligadas a motivos festivos como la danza, el canto, las celebraciones y los banquetes. Esparcían la alegría en la naturaleza, en el corazón de los humanos e incluso en el de los dioses, y tejieron el peplo de armonía. En algunas tradiciones estaban hasta asociadas a ritos mistéricos, como los eleusinos. Por ello, dependiendo del autor, encontramos diferentes nombres para las cárites, e incluso se habla de cárites mayores y menores. Las tres principales son caris o cárite, eufrósine y talía, que significan respectivamente, gracia, júbilo y abundancia. La primera sería la esposa de Festo, dios de la metalurgia, con el que concibió a cuatro hijas, Euclea, diosa de la buena reputación y la gloria, Eufema, de los elogios y el triunfo, Eutenea, de la prosperidad y la plenitud, y Filofrócine, de la amabilidad y la bienvenida. Hesíodo le cambia el nombre y la llama Aglaya, que significa belleza, la denominación más popular hasta nuestros días, mientras que la odisea de Homero nos revela que la esposa de Festo era Afrodita, deidad también ligada a la belleza como Aglaya. Otro nombre dado a Aglaya era Caléis. Por su parte, Eufrócine también recibía el nombre de Eutiquia, el buen humor. Las cárites menores mencionadas por otros autores son Pacitea, diosa de la relajación, Peíto, deidad de la persuasión y la seducción, Antea, ligada a las flores, Eudaimonia, diosa de la felicidad, Pedia, del juego y la diversión, Pandesia, de los banquetes, o Paniquis, de las fiestas nocturnas. También se incluían algunas horas entre las cárites, como Auxo, diosa del crecimiento de las plantas, Hegemone, diosa de la floración, y Talo, de los brotes verdes. Asimismo, los espartanos establecieron en dos el número de cárites, llamadas Faena y Cicleta, cuyo culto habría sido instaurado por el rey Lacademón. Para los Beocios, sin embargo, el primero en honrar a estas dioses fue Eteocles, rey de Orcómeno. Finalmente, en el mundo romano, las tres gracias se llamaban Castitas, Pulcritudo y Voluptas, es decir, Castidad, Belleza y Deseo, respectivamente. Las cárites no aparecen apenas en mitos, aunque Sóstrato relata que Afrodita, Pacitea, Caléis y Eufrócine discutieron sobre cuál era la más bella, siendo el sabio Tiresias el juez de la disputa. Le otorgó el premio a Caléis, por lo que Afrodita, furiosa, lo transformó en un anciano, mientras que la ganadora lo recompensó con una hermosa cabellera y lo llevó a Creta. En el arte, las cárites o gracias cuentan con multitud de representaciones, a pesar de su reducida aparición en los mitos clásicos, más allá de ser acompañante de otras deidades. Esto se debe al hecho de representar conceptos abstractos que apasionaban a los artistas, como la felicidad, la armonía o la dulzura. De esta forma suelen aparecer las tres principales desnudas, unidas entre sí con los brazos, mientras formaban un círculo bailando, riendo y cruzando miradas, aunque en las representaciones más antiguas permanecían vestidas. Han reflejado el ideal de belleza femenino de distintas épocas, como podemos apreciar si comparamos las tres gracias de Rubens, con cuerpos voluptuosos y más entradas en carnes que las de Antonio Canova, más esbeltas y delgadas. Sus atributos difieren dependiendo de las divinidades a las que acompañaban. Como compañeras de Apolo, portan instrumentos musicales, mientras que junto a Afrodita llevan mirtos, rosas o dados, el juego preferido de los jóvenes. En cuanto a su culto, el río Cephizo, cerca de Delfos, estaba consagrado a las Cárites y éstas contaban con sus propias festividades, las Caritesias o Caricias, que son las fiestas de acción de gracias, donde se comía una torta de miel llamada Piramus en su honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!